Bueno, créatelos, antes de comenzar con esta recopilación de fails para el señor Lagartovich, o sea, Lag Tengo que aclararles que no estoy muy activo últimamente porque estamos en un periodo bastante complicado de exámenes Ya saben, en los fines de trimestre empiecen a tomar una banda de exámenes Y pues bueno, yo voy a volver a YouTube, no se preocupen, no voy a dejarlo para nada Y pues bueno, tengo que mandarle un saludo al Lag Eh, cállate celular Eh, sí, justamente subí un video de Halo Pero bueno, les dejo el canal en la descripción todos los derechos reservados para él Y pues bueno, disfruten de la recopilación, señores Rated M por Mature ¿Qué onda, negras? Hola, galera, bienvenidos a Let's Play número 12 en mi canal Doom, Doom 2016 ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bien, eh, por ahí no puedo ir Por ahí menos ¿Qué piensas que soy un Hetcraft, boludo? No toco el Burgan 5 balas también, ok, solamente que... ¡Ah! ¡Uh, ese gas! Bienvenido a la nube acero. Llevamos 221 días sin accidentes. Ah, se re nota. Un muertito. Bien, vengo de jugar Opposing Force, así que estoy... ¡Mierda! Bueno, ya sé que con el control se tienen grananas. Pulsa y... Creo que respira. Uy, ese se paró arriba de mi cabeza. Me cagué todo, pelado gay. Me escapó. Si. Uh, me cagué todo, peludo. No, me quedé callado porque, digo, escuché un ruido. Ok. Yo tengo miedo del grandote. Uh, mierda, no lo vi. Tengo que buscar algo más allá. Uh, mierda, no lo vi. Uh, me la puso en toda la... No, 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 no. No, 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 no. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. No, carajo, me desintegró vivo, vea. No, no. ¡Otro juego! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar, hijo de puta! No, me maté yo solo. Concha de tu madre No No, 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 malísimo, loco, malísimo Punto de control de este ¡No! Está listo, chao, chao cabeza Che, déjame, déjame el auricular A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa con el auricular? Bueno, ¿ves que estoy jugando Doom? Estoy jugando Doom y estoy matando bichos No me hagas matarte a vos Pero bicho Seguimos Ay, tu patita viene en sartán Uy, carajo No, 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 no No, 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 no Ok, ok, ok Recuerda, para atrás, para atrás, para atrás, amigo Para atrás, para atrás, para atrás Ahí está 14 vidas, 50 Otra vez Por acá no ¡No! Entonces sí, el camino El único camino es este Y acá tenemos ya un pad Tenemos un pad para la próxima puerta Ahí se calentó Ahí se calentó, viene por acá Se calentó, viene por acá ¡No! Bien, 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 bien Muy bien 10 Muy bien 10 Eso le sana a propósito No puede ser tan verga el chabón este Jodeme que tengo que hacer todo de vuelta No, ¿por qué pasa de largo? Está chapota Esta mierda Dale, moriste de una puta Que no, tiene toda la pinta de que me voy a partir el culo Ah, me huyé Nah, anda a cagar Anda a cagar Váyanse a cagar todos ¿Sabes? Hace un secreto por acá Uy, mirá que lindo Me quiero banear Me quiero banear en vos Las conchas de tu puta madre Entonces el camino correcto vendría a ser este de acá abajo No, ese camino es el de correcto Ahí está Alejate, alejate, alejate Ah, alejate, alejate Vida, 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 vida Ay, casi que lo mato, boludo Estuve ahí no más, ahí no más estuve matándolo Ahí está, con cuidado ¡Eh, para acá! Ok, esto se supone... ¡Ah, mierda! Para determinadas niveles Ustedes vieron la cantidad de vida que me... ¿Me morí? No, no me pude haber morido por eso Si tenía 125 y quedé en 25 ¿Cómo mierda me morí por ese salto? Ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien ¡No! Anda a cagar, anda a cagar Estaba todo controlado ¿A quién dijo que había un precipicio ahí? Mirá lo que encontré Dale cuadrifle, negro Dale cuadrifle... Soy medio pelotudo No, 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 no Ay, qué pelotudo Agárrate, agárrate, agárrate Es un pelotudo Ok, acá hay vida, acá hay vida Acá hay vida, bien Bien, 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 bien Vamo, 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 vamo Me encabió el chori Me encabió el chori Y lo tengo que admitir ¿Parece? Dando un poco ahí Ya ¡Fuck! No, no tengo un incert ¡Fuck! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, bochin! ¡Corre, bochin! ¡Ah, fuck! Ya, tan rápido Tan rápido Me estripo ¡What the fuck! Ok, 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 ok No me quieren, no me quieren En este lugar Me pegaron justo En los culiados Entonces me frenó el personaje ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me encarré Me encarré Me encarré Me encarré No, no, no Son dos Ay, me estás jodiendo Me estás jodiendo ¡No! ¡Fuck! Me hicieron caerme Pero creo que alcance el punto de control ¿Cómo que no? Me subí por acá Quiero Ya fue Valió verga Repito tú Pudiendo por acá Voy a saltar aquí ya ¡Vamoo! ah justo me tengo que caer en medio me estabas poniendo que justo me tengo que caer en medio quedarme en el medio ah fuck vamos a puta madre que le pario dale no a la puta que se pario me cago en todo ok vale de alguna manera no a la puta que te pario de vuelta guarda el punto de control dale esto no se esto no se la cae de nuevo no le cae de nuevo no se lo peguen se lo peguen no se lo peguen de nuevo no se lo peguen no se lo peguen vamos de vuelta esto es una mierda, es una mierda porque le matan al toque abren las puertas y esto lo va a gustar no se lo importamos al infierno otra vez, again uy no, volvió a reencarnar el cabrón vamos de vuelta perfecto, no, le erré hijo de puta hijo de puta esta vez me la puso toda bien no, no la vi, la concha de la madre esta complicada, esta complicada me la puso toda vamos no se quedes quieto, se quedo quieto se quedo quieto, el pelotudo se quedo al pie no no, le erré feo que pelotudo, no, la cague por andar ambicioso ahí cayendo matarte en el matecido no 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 ok ok va 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 ahora va por qué tan chetados de la nada no, 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 no fuck you, fuck you vamos, no, 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 la puta madre que te parió no dame dos ay no, jodeme uno más uno más, es la puta guardián del infierno se llama el bicho no, son dos ok ok, 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 esperá, esperá, esperá se va de mierda punto de mejora de arma cuantas tengo, tengo 16 puntos de mierda ay que feo, como se hizo mierda uy boludo, va aca va aca, va aca, va aca, va aca va aca, va aca, va aca, va aca, negro, cebado hijo de puta ah, corre, 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 ¿dónde estoy? ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, mierda fuck no, 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 por qué, por qué, por qué, por qué no 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 me cagué todo uy no lo vi mierda mierda no, puta madre justo me sacó los pinches cuándo me da vida cuándo mierda me da vida ok esta en la ultima vale vale no me sacó de todo no gata no gata sii a la mierda no 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 no